La escritora uruguaya Ida Vitale recibió de manos del rey Felipe VI el Premio de Literatura Miguel de Cervantes 2018 por su trayectoria poética e intelectual. La poeta de 95 años de edad se convirtió en la quinta mujer en recibir el máximo galardón de las letras en castellano, que se entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Con todo lo que las afirmaciones de Don Quijote, prudente y aún sabio, me reclaman de acatamiento, para terminar debo disculparle una afirmación que como suya podría ser aceptada sin más. Que no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. No es mi caso, puedo asegurarlo. Sin duda, Don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino, al que se considera por oficio llamado a honrar y defender, pudiera caer en tan osada presunción. Y en eso estoy segura que acertó. Ida Vitale es una de las grandes poetas latinoamericanas y la última sobreviviente de la generación del 45, de la que formaron parte intelectuales como Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama y Mario Benedetti, entre otros. En 1974, la escritora nacida en Montevideo, dejó Uruguay para huir a México de la dictadura de su país. En México conoció a Octavio Paz, que la propuso como asesora de la revista Vuelta. Fue fundadora del periódico Uno Más Uno y tradujo libros para el Fondo de Cultura Económica. Entre sus obras se encuentran la luz de esta memoria y procura de lo imposible, que muestran un lenguaje preciso, maleable, cargado de ironías y sutilezas, con un fuerte influjo de Juan Ramón Jiménez, a quien la propia escritora considera su maestro en la poesía. Notimex Notimex